Construiré algo, estoy emocionado, pero con una roca me he tropezado. Todos de mí se han burlado. Ahora las herramientas se han agarrado. Amigos, me tienen que ayudar. Las herramientas van a agarrar. Las herramientas he repartido. Y los planos he extendido. No, no queremos trabajar. Mejor ya nos vamos a jugar. Bueno, mejor voy empezando. Mucho me estoy esforzando. Genial, muy bonito va a quedar. Solo falta la pintura y va a quedar. No, ¿qué es lo que van a hacer? ¡Alto! Se tienen que detener. Por la resbaladilla nos vamos a echar. ¡No! No es justo, deben parar. No, no lo deben de volver a hacer. Pero a la resbaladilla van a volver. Algo más tendré que intentar. Esta resbaladilla me va a encantar. Un poco de agua voy a tirar. Nuevamente me voy a echar. ¡Eso me ha encantado! Pero ahora el viento ha soplado. El juego tenemos que reconstruir. Ahora todos nos vamos a reunir. Y juntos nos vamos a divertir. Esto me está fascinando. Una licuadora estoy agarrando. ¡Oh, no! Las licuadoras se van a caer. Rayos, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Qué gran desastre he causado! Pero mi licuadora no he saltado. ¿Qué rayos está pasando? Esto sí que me está decepcionando. Los colores han desaparecido. No, creo que te has confundido. Mira, te tendré que enseñar. Mucha fruta vamos a necesitar. Las frutas en la licuadora pondremos. Y ahora la licuadora encenderemos. El arco iris está regresando. Esto me está encantando. ¡Ah, qué está pasando! Ahora todo se está derramando. Lo siento, ¿me podrás perdonar? Con esto te puedes limpiar. ¿Este jugo quieren probar? No, esa playera queremos comprar. Su diseño nos va a fascinar. Claro, aquí pueden pagar. Esta playera me va a encantar. Yo la también voy a necesitar. Otra playera debemos fabricar. Hora de ponerse a trabajar. Mi cara en la copiadora pondré. Y yo en las playeras imprimiré. La playera ya está saliendo. Y las clientas felices están yendo. Ahora más gente va a llegar. Pero la tinta se va a acabar. El jugo ahora tendremos que usar. En la impresora lo vamos a vaciar. A la copiadora voy a regresar. Y más playeras vamos a crear. Las playeras hemos entregado. Y a las clientas les han fascinado. Ahora mi hermana debo ayudar. Pintura verde vamos a crear. Ven, ahora me debes acompañar. Por aquí necesitamos pintar. La casa estamos pintando. Pero una mosca está molestando. Sin querer la pintura he tirado. Y a la rata he manchado. Esto ha sido muy divertido. Y todo el mundo se ha reído. ¿Qué rayos ha pasado? Esto me ha desconcertado. Mi aspirador ahora he tomado. Y todos los colores he succionado. Todo el color he quitado. Y las emociones he recolectado. Ahora nadie está reaccionando. Esto no me está gustando. No, ahora tengo que escapar. Pronto te voy a atrapar. Rayos, la leona ha huido. Ahora estoy muy aburrido. Un poco de emociones voy a tomar. Increíble, esto me va a encantar. Al castillo de la rata estoy llegando. Y su aspiradora estoy robando. La aspiradora estoy probando. Las emociones estoy succionando. Mucha tristeza voy a agarrar. Y ahora se la voy a disparar. Oh no, ¿qué está pasando? No sé por qué estoy llorando. El castillo se está inundando. Y por la ventana estoy mirando. Las emociones voy a regresar. Y el león se va a carcajear. Las emociones se están volviendo. A papá algo le está doliendo. Y en la patineta se está yendo. A la playa vamos a llegar. Pero solo va a haber un lugar. Entre los barrotes voy a pasar. Pero mi tabla se va a atorar. Primero mi tabla voy a aventar. Ahora yo tampoco puedo entrar. Eso me hace carcajear. Ahora los barrotes voy a doblar. Pero tú afuera te vas a quedar. Por la puerta tendré que entrar. Mucho me voy a cansar. Sí, el asiento te he ganado. Y con una bebida me he refrescado. No, esto sí que me ha enojado. Listo, tu comida ha llegado. No, ahorita no quiero almorzar. Está bien, me tendré que marchar. Este calor me está agotando. Otro día genial está llegando. Hoy me siento muy cansado. De nuevo solo un lugar ha quedado. No, de nuevo me he atorado. Y yo fácilmente he pasado. No, el viento me va a levantar. La silla de nuevo voy a ganar. Creo que a mi amigo debo ayudar. El pobre no puede aterrizar. Tu papalote me debes prestar. Genial, ahora al panda voy a amarrar. Poco a poco te voy a bajar. Y muy bien te voy a alimentar. Mucho ejercicio tienes que hacer. Y más comida te voy a traer. Un día nuevo va a llegar. Por la playa vamos a caminar. Una moto acuática vamos a encontrar. Genial, ahora sí podré ganar. Ahora la competencia ha iniciado. Ahora sí al león le he ganado. A la moto acuática me voy a subir. Esto sí que me va a divertir. Al fútbol estamos jugando. Una cámara estoy encontrando. Una fotografía voy a tomar. Esto me va a impresionar. Una fotografía te voy a sacar. Yo también quiero intentar. La cámara voy a robar. Y ahora muy lejos voy a volar. Yo también me voy a fotografiar. Pero el resultado no me va a gustar. Genial, la cámara he atrapado. Hoy me siento muy afortunado. A ese lindo perrito fotografiaré. Al gatito también una foto le tomaré. Estas fotografías me van a encantar. Veré qué más puedo retratar. Al cocodrilo una foto le he tomado. Creo que la foto no le ha gustado. Ahora con esa jirafa intentaré. Genial, ahora qué más haré. Ahora también al sol he retratado. Una cabina de fotos he armado. Una larga fila se va a formar. A toda la gente podré fotografiar. Perfecto, esta foto me ha encantado. Ahora el elefante ha llegado. Creo que su foto le ha gustado. Pero el dinosaurio se ha asustado. Ahora la foto del gnomo voy a tomar. El turno de la cerdita va a llegar. El pie quedó algo desconcertado. La foto de la tortuga he tomado. El cod dog también se ha fotografiado. Y ahora mamá hipopótamo ha llegado. Creo que la foto le va a fascinar. Ahora la cámara voy a agarrar. Y así una foto te voy a tomar. A mi hija tengo que alimentar. Pero también tengo que cocinar. Tengo que terminar de planchar. Pero una araña va a llegar. ¿Ahora qué voy a hacer? No te preocupes. Yo te voy a proteger. Muchas gracias por ayudar. ¿Los tratos podrías lavar? Creo que tengo que huir. Una gran idea se me va a ocurrir. Más brazos voy a obtener. Y muchas cosas podré hacer. Genial, lo estoy logrando. Oh no, mamá se está enfermando. ¿Qué? Tengo que escapar. Esto sí que me va a asustar. Fácilmente estoy trabajando. Pero mi hijo se está asustando. Esta mochila me va a impresionar. Pero creo que la tengo que tirar. Los trastos voy a lavar. Muy limpios van a quedar. También tengo que aspirar. Y yo al fin puedo descansar. El exterior quiero mirar. Las estrellas me van a encantar. Algo a lo lejos estoy viendo. Hacia mí algo está cayendo. ¡Auch! Eso me ha dolido. Y ahora el balance he perdido. Listo, te voy a atrapar. Ahora los dientes te debes lavar. Vamos, te debes apurar. Hola, tu baño acabo de taladrar. ¿Qué es lo que está pasando? Mi papá el ojo está tapando. Listo, ya he terminado. Tranquilo, no estés preocupado. Llegó la hora de pintar. Con la luz la estrella va a brillar. Yo también quiero ayudar, pero creo que me voy a resbalar. ¡Ah, me voy a lastimar! La almohada tengo que aventar. Una gran idea me acaba de llegar. Con un globo vamos a pintar. El globo vamos a inflar. Y por todo el cuarto va a volar. ¿Qué está pasando? Más globos estoy preparando. Y ahora los estoy lanzando. Yo una roca estoy aventando. Los globos estamos reventando. Y muchas estrellas estamos pintando. La lámpara voy a prender. Pero algo más vamos a ver. Con algo me estoy tropezando. Y por un hoyo estoy bajando. A la alberca voy a saltar. Vengan, vamos a disfrutar. Yo también quiero intentar. Vamos, lo vas a lograr. ¡Ah, el agua me ha golpeado! Ahora estoy muy asustado. A la alberca no voy a entrar. Ya sé cómo lo voy a ayudar. En esa alberca sí quiero jugar. Un gran clavado me voy a echar. Genial, esto me está encantando. Ahora su alberca estoy empujando. Ahora la alberca jalaré. ¡No, qué miedo! ¡En el agua caeré! ¡No, por nada del mundo entraré! ¡Rayos! ¿Ahora qué haré? Mira, esto es lo que vamos a hacer. La alberca vamos a acercar. Hermano, esto tienes que mirar. Esto me va a impresionar. Ahora sí voy a saltar. Pero me tengo que preparar. Un gran salto he dado. ¡Esto me ha encantado! A mi hijo voy a acompañar. Esto no me va a encantar. De pelotas me he llenado. Esto no me ha gustado. Ahora me voy a cambiar. La basura siempre hay que levantar. Las manos me voy a lavar. Las manos me he lavado. Y con mis amigos he regresado. ¿Y tu reloj dónde ha quedado? Con el celular lo he rastreado. A esta puerta nos va a llevar. No, ahí no debes entrar. ¿Qué rayos está pasando? Por un río de pelotas vamos rebotando. En una celda hemos terminado. ¡Auch! Ahora estoy enojado. Vamos, tenemos que escapar. El inodoro voy a quitar. De nuevo nos estamos deslizando. ¿A dónde estamos llegando? Miren, esa cosa nos puede ayudar. A Orquito tendremos que aventar. De nuevo me han aventado. Pero la canasta no he alcanzado. En el agua sucia voy a caer. Con mis amigos tengo que volver. Muchas pelotas estamos aventando. Y el agua ahora está bajando. Genial, tenemos que bajar. Por aquí no podremos pasar. Ya sé, las pelotas nos van a ayudar. Y con esa piedra lo vamos a lograr. Un gran hoyo vamos a crear. Y ahora por fin vamos a entrar. Y tu reloj aquí va a estar.